¡Suscríbete! 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 La definitiva es que no tiene ningún escapatorio y termina yéndose a pantalla gris. Increíble el juego y la maestría del infinito que no se dé en ningún momento. Atención con goin' a graves de la cuenta. No le salía esta línea dentro del dragón de las montañas. Adelantábamos del segundo Dragon Bolt All Nights que va a lograr capitalizar este objetivo. Se lleva a dos dragones ya esta partida. Es la ventaja que está logrando sacar a estas instancias. Así lo capitalizan y al final... Ahí la presión, ¿no? Se empieza a notar la iniciativa, se empieza a notar un poco también la desesperación. Te voy a dejar, Milán. Muy definitiva. ¡Vamos a la Forja! ¡Adiós, Paula! ¡Cuidado con esa! De mitigar todo el daño posible, pero Crash parece que va a sucumbir en cualquier momento. Todos los dragones, todos los caballeros dracónicos tocados, no tienen cómo zafar del infinito y solo les queda... ...este tipo de enfrentamientos no termina por perjudicarles más adelante. Mientras tanto, ya inicia este Dragon Ball de los infiernos. Atención que lo puede asegurar de buena manera Allnates con las lanzas de esta calista, que es como un segundo castigo. Mientras que ya uno empieza a ganar terreno, molestando poco a poco, obligando a desposicionarse a los chicos de Allnates. ¡Atención con Paula! ¡Atención con Paula! ¡Atención con Paula! ¡Poinchas! Más de tiempo. Llamó a el Día de la Forja, que va a pactarlo en 1, sino en 2. ¡Atención que el dragón todavía está en juego! ¡Poinchas! ¡Poinchas también disponible! ¡Atención con Paula! ¡Qué se los lleva! ¡Prenta entra! ¡Contra la pared! ¡Infinity! ¡Fantan varios de Infinity, pero no van a caer frente a Allnates! ¡Mira cómo sobrepasan a estos caballeros y de paso se llevan el dragón! Adiós a todo el mundo El equipo del infinito Anda en modo inmortal El varón no es suficiente entonces Con capitalizar su primer dragón Van a ir por este varón Que va a terminar por darles mucha ventaja Este varón powerplay Para tratar de asediar las torretas de tier 2 Y tratar de sacar una ventaja Llegando hasta los inhibidores Y bueno, premio doble O mejor dicho, premio triple La teamfight, el dragón Y ahora el varón van a volver a base Van a capitalizar todo lo que acaban de ganar Con todo el carril central Y bueno, con varón Nacho creo que es más que posible Pablito, es como un jugador más Tener esta bonificación Y lo van a aprovechar a tope Se caen dos torretas y se va a caer el inhibidor Se van a llevar entonces el primer inhibidor De la partida Que presione, a pesar de tener 3 elementos 4 dentro de su propia base No se quieren defender Porque saben que Infinity Les va a pasar por encima Traen toda la ventaja Y el impulso extra que estaban buscando 6 torretas ya En favor del infinito 7000 También 6000 de diferencia de oro En favor Combo ahí de comida rápida Su 2 por 1 Facilito y sencillo Se les dio muy fácil con esta bonificación Y atención Que en el carril superior podría salir el sol Tenemos un duelo de titanes Un duelo de metapod Pero Sol y Snake se suma a la pelea Sosbe Sosbe no es por ahí Por el otro lado vivo Corre por favor Atención Que ahora a Ackerman le hace la encerrona Este fue el sanguchito Lo mandan directamente a casa Y bueno Con esta muerte Siguen aumentando Más y más ganancias Los chicos de Infinity Que nosotros estaban mal Puede ocurrir algo bueno Que se los de totalmente bien Pero todavía no se da Y veo difícil que se de en un futuro Más ahora que van a rescatar Este segundo dragón de los infiernos El conjunto del infinito Sacándole más provecho a ese daño Que claramente no lo tiene Es muy claro que el objetivo de Infinity Desde el inicio de la temporada Era buscar el título Era tratar de regresar a Playoffs O cualquier otro dentro del conjunto Tenemos acá también La de la escuadra del infinito Haciendo todo lo posible Por surgir Tenemos también Todo lo necesario Para hacer esto Mientras que tenemos El llamado ¡Ay, Dios de la boca! No metía cabra El propio Jauni Atención que sí metía piedra a Cody Parece que le enseñaron No sé dónde Yo lo conozco Con esto Puede ser la pelea Que necesita All Night ¿Quién es esto? Mira cómo pegan esas lanzas Papá Y ahora Jauni A pagar las consecuencias De la intención de su equipo Vamos a tener posiblemente Un compacto Asesinato Cifre Para All Night Se pone intensa la cosa ¡Wow! Esto es Latinoamérica Esto es Latam Parecía que Infinity Lo tenía dominado Y que creí claro Que no Ni cerca De poder hacerlo Vean la diferencia Ahí de oro Son 3.000 Son 3.000 Nada más Tampoco es tanta Realmente la ventaja Que estaba sacando Infinity Se confía además Me parece que esa iniciación Jauni falla El primer Llamado Dios de la Forja Y eso también termina Por fracasar En cuanto a la teamfight Se refiere Me parece que Infinity Se sobreconfió Y pretendió Tratar de presionar Porque empezaron A ir por las torretas Por los carriles A tratar de jugar un poco Con su comida Y resulta ser Que la comida salió Respondona Y ya tenemos A One X de regreso En la partida No se imaginan Cuanto el tema Es que Draven La diferencia Calista Carece un poco De movimiento Pero atención Que pillan mal parado Un castigo Que no lo van a dejar pasar Se pasaba de listo Este jugador Y por guardiar Termina sucumbiendo Esta va a ser Infinity Al Baula Corre es 2 Nuevamente No tiene escapatoria Baula Asesinato doble Para el chileno Cody 2 y 7 El marcador Y de nuevo Se torna en la partida Para el infinito Ay Crash Ay Crash Te dejo Mila No, no Esto no termina Atención con esto Con la definitiva Enojadísimo De la estampa Me ha metido a Leza No lo dejes Por favor Si mueren uno Si mueren uno Mueren todos Así de sencillo 34 minutos de partida Pablito Y creo que esto se termina acá Fue una pelea Que no se esperaba Ninguno de los dos Pero que aprovechó De buena manera Infinity Una partida Que en realidad No sé qué pasó Pero se muere El inhibidor Se muere La torreta del Nexo La primera Y en cualquier minuto La segunda Y el nexo Que queda expuesto Pablito Tenemos primera partida Y es para Infinity Primera del mejor de 5 Tenemos Chiqui Ahí El resultado Los cristales Salen volando La victoria Es para el infinito 10 torretas a 5 67 mil Frente a 63 mil De oro 13 a 7 El marcador Dos dragones Para cada bando Tampoco 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 Tampoco